A continuación, Proyección Empresarial. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Proyección Empresarial. Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Proyección Empresarial. Bienvenidos a una nueva entrega de Proyección Empresarial. Este es un espacio creado por la Universidad Tecnológica Equinoxial para abordar temas empresariales, culturales y tecnológicos. El tema a tratar el día de hoy es la auto-evaluación de las carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas. Para ello, hemos convocado a la Magíster Jessica Caizapantas, Coordinadora Académica de la Facultad de Ciencias Administrativas. Bienvenida a Ingeniería Jessica, es un gusto para nosotros tenerla en nuestro programa. Hálenos un poquito más de su experiencia académica y profesional. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te comento, yo tengo mi formación en Psicología Educativa. Mi maestría es en Educación Superior y actualmente también estoy cursando un doctorado en Educación. Bueno, he trabajado en algunas instituciones públicas y privadas. Mi experiencia docente es de alrededor de cinco años en algunas universidades, como la Universidad Central, la Universidad de los Hemisferios y, desde luego, ahora donde estoy colaborando, la UTE. Acá, bueno, he trabajado en los temas de auto-evaluación y rediseño de carreras, además de todo el tema académico, desde luego, desde la coordinación académica actualmente. Bueno, también he trabajado en algunas instituciones públicas, como CENESID, como CECAP. Entonces, bueno, esto me ha dado un poco la experiencia para poder trabajar estos temas dentro de la universidad. ¿Por qué es importante la auto-evaluación de las carreras en general, en las universidades y, sobre todo, en nuestra facultad? Bueno, básicamente, la importancia de la auto-evaluación radica en la calidad. Nosotros tenemos que evaluarnos constantemente con el fin de que podamos mejorar nuestros procesos. Entonces, tanto las universidades como cada una de las carreras y las facultades, tenemos que realizar esta auto-evaluación constantemente. En este año, por ejemplo, la universidad se va a auto-evaluar con el fin de acreditarse nuevamente. Y, obviamente, en las facultades también tenemos este mismo procedimiento. Tenemos que, con el fin de podernos acreditar como carreras, tenemos que realizar esta auto-evaluación que nos permite, básicamente, establecer cuáles son las fortalezas que tenemos a nivel, tanto a nivel de, digamos, académico, a nivel de investigación, a nivel de vinculación. Sí, entonces, trabajamos con el modelo que nos ha dado el SEACES, que desde el 2013 ha venido desarrollando el modelo genérico. Entonces, sobre esto hemos venido trabajando. ¿Cómo se realiza este proceso de auto-evaluación? A ver, básicamente, en la universidad nosotros tenemos una dirección, la dirección de planificación y auto-evaluación. Entonces, ellos, un poco, nos van guiando a todas las carreras para podernos realizar la auto-evaluación. Inicialmente, desde luego, tenemos que trabajar con una capacitación, porque, desde luego, los docentes tienen que tener conocimiento de cómo se maneja el modelo genérico, que es del que justo te estoy comentando. Luego de esto, se realiza una, digamos, una distribución. Algunos docentes son evaluadores y otros docentes prácticamente son evaluados. Entonces, nosotros tenemos un repositorio de información donde vamos recopilando toda la información requerida desde el modelo y, obviamente, vamos luego realizando una, digamos, una verificación de que todo esté correcto. ¿Ya? Y, finalmente, realizamos unas mesas de trabajo entre todas las personas involucradas y vamos determinando cuáles son los indicadores en los que estamos más fuertes, cuáles son los indicadores en los que estamos, digamos, que tenemos que mejorar. Y de ahí justo nace un plan de mejoras. Entonces, digamos, lo más fundamental que debemos nosotros trabajar es en el plan de mejoras. Sí, eso nos permite ir viendo en qué podemos mejorar. ¿Solo intervienen los docentes, no intervienen los estudiantes? No, desde luego también intervienen los estudiantes. De hecho, en un criterio que nos establece el modelo, indica que deben participar los estudiantes. Entonces, sí, los estudiantes también participan. De hecho, ellos tienen también, en el momento en que hacemos la plenaria, en el conocimiento de todos los resultados, ellos están presentes y van retroalimentando el procedimiento. ¿Se cogen los estudiantes o son los del Consejo Estudiantil? Sí, son los estudiantes que participan, es básicamente el mejor, digamos, el que tenga mejor puntaje. ¿De diferentes semestres o solo...? El de un último semestre. Un último semestre. Sí, entonces, digamos, ya es un joven con más visión, más experiencia. Y que ya ha pasado, digamos, por toda una formación. Tiene conocimiento de cada materia. Exacto. Me hablaba de los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que se usan para la autoevaluación de carreras? Bueno, esos están establecidos, como les digo, específicamente en el modelo. Y, por ejemplo, tenemos cinco indicadores, básicamente, de ellos se desprenden varios criterios. Sí, entonces, el primer indicador es el de la pertinencia. En este, básicamente, trabajamos todo el tema de cómo se realizó el diseño curricular, qué estudios se realizaron previos, porque nosotros tenemos que responder a los requerimientos sociales. Entonces, las carreras deben responder a los requerimientos sociales. Por tanto, el estudio de pertinencia nos ayuda a establecer esta parte. Es como decir, tener las bases para la autoevaluación. No, tener las bases para el diseño de la carrera. O sea, yo voy a crear una carrera en función del requerimiento social. O sea, qué piden los empresarios, qué pide el mercado. Entonces, esta parte de la pertinencia trata de eso. Es como una planificación. Exactamente. La segunda parte viene a ser el plan. El plan curricular que establece el mesocurrículo, perdón, el macrocurrículo, el mesocurrículo y el microcurrículo. Entonces, aquí ya establecemos, básicamente, todos los resultados de aprendizaje que nosotros esperamos de los estudiantes. Establecemos el diseño curricular como tal, la malla curricular. Entonces, digamos, es como un proceso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la primera parte que es del estudio, la segunda parte que es la parte del diseño ya como tal. Y luego tenemos otro criterio que es el de la academia. Entonces, aquí se evalúa que los docentes, por ejemplo, tengan una afinidad docente. Además, se evalúa todo el tema de investigación, de cómo hemos crecido en la investigación. Luego tenemos lo que es el ambiente institucional. En el ambiente institucional, básicamente, trabajamos todo lo que es la parte administrativa, digamos, el procedimiento, que existe un coordinador de carrera, que existe una estructura funcional dentro de la facultad y dentro de cada carrera. Y, finalmente, el último criterio es el de estudiantes, que en esta parte se enfoca, por ejemplo, lo que tiene que ver con bienestar estudiantil, todo lo que tiene que ver con incluso la tasa de retención, la tasa de titulación, la tasa de graduación. Entonces, estas se miden en esta parte, ¿no? Entonces, así, a breves rasgos, son los cinco criterios que nosotros trabajamos. Indicadores. Ajá. Tengo una duda. ¿La malla curricular es aprobada por ustedes o por una máxima autoridad? No, nuestro diseño curricular, porque, como te digo, es todo un proceso. La malla es un resultado pequeño del proceso. La prueba, el CES, que es nuestro órgano rector. Y el CES, en cambio, se encarga de hacer la revisión, digamos, de que lo que nosotros planteamos de nuestro diseño curricular, lo estemos ejecutando. Ejecutando de la manera en la que ellos indicaron que se debe proceder. Exactamente. ¿Cuáles son los resultados que la universidad ha obtenido después de cada evaluación, autoevaluación? A ver, como nosotros periódicamente realizamos la autoevaluación, por lo menos una vez al año, que conlleva un proceso un poco complejo y de mucha seriedad. Bueno, nosotros hemos tenido como resultados algunas fortalezas. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la investigación dentro de la facultad se ha incrementado muchísimo. Entonces, eso es algo muy bueno, muy beneficioso para nosotros. Nosotros, adicionalmente, tenemos una planta docente que todos tienen una formación de posgrado. Entonces, eso también nos ha beneficiado. Y además, tenemos bastantes profesores que se dedican a tiempo completo. Y otros que están haciendo doctorados. Exacto. También hay, todos, la mayoría de profesores, digamos, tenemos una planta joven que tiene experiencia. Y además, se está preparando para sus doctorados. Y, bueno, finalmente otro es el fortalecimiento, ¿no? Justo de ver qué requerimientos tienen nuestros estudiantes para mejorar. Entonces, yo creo que el ejercicio de autoevaluación es fundamental con el fin de mejorar. Entonces, el hecho de que ya hagamos esto es bastante. Entonces, es fundamental realizarlo. Y necesario. Y necesario. Entonces, en nuestras cinco carreras, nosotros hemos estado realizando el proceso de autoevaluación. Y vemos que, efectivamente, estamos creciendo, estamos mejorando como facultad, como carreras y, obviamente, como universidad. ¿Cada qué tiempo realiza la universidad la autoevaluación? Como te decía, lo hacemos de manera periódica. Normalmente, tratamos de hacerlo cada año. ¿Sí? Entonces, de esta forma, el plan de mejoras, que es el instrumento que te comentaba, nos permite realizar para el siguiente año, digamos, una planificación dentro de la facultad y nos permite ir trabajando sobre los elementos que debemos mejorar. Entonces, eso ya está incluido en nuestra planificación, digamos, de cada carrera. Entonces, por eso es importante realizarnos esta autoevaluación para poder planificar en función de los requerimientos que tengamos en la autoevaluación. ¿El tiempo lo da el SEACES o ustedes hacen pruebas piloto? No, ellos, el SEACES no establece, digamos, como un parámetro establecido, ¿no? Pero, por ejemplo, para podernos acreditar como carreras, es necesario hacer este ejercicio de autoevaluación en lo que es el entorno de aprendizaje, ¿no? Tenemos que hacer la autoevaluación. Pero, además de eso, para podernos acreditar, desde luego tenemos que los estudiantes participan también en esta parte y tienen que dar un examen de aprobación, digamos, de carrera. Entonces, estas dos cosas son las bases para acreditarnos. Usted nos mencionó en su formación académica el rediseño de las carreras. ¿Cómo se realiza? ¿Qué es el rediseño? ¿En qué se basa? Ya, a ver, los rediseños son básicamente todas las reformas que nosotros realizamos a nuestras carreras, ¿ya? Entonces, nosotros hemos realizado ya nuestros rediseños en la facultad y, bueno, es básicamente la mejora que hacemos a las carreras como tal, ¿no es cierto? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, como te decía, realizamos un estudio de pertinencia muy serio. Sobre esto, realizamos los resultados de aprendizaje que requerimos de los estudiantes y, finalmente, bueno, después de todo un proceso, realizamos nuestra malla curricular. ¿Eso quiere decir que hago la autoevaluación para después hacer el rediseño de la carrera? Sí. O sea, hay insumos, ajá, hay insumos de la autoevaluación para poder hacer los resultados. O sea, con la autoevaluación yo sé si es necesario hacer un rediseño o no. Sí. Normalmente, eso hacemos, digamos, las modificaciones a una malla lo hacemos cada dos años normalmente, sí. ¿Cuáles han sido las carreras que se han rediseñado en la facultad de Ciencias Administrativas? A ver, la carrera de Empresas y Negocios se rediseñó con el nombre de Administración de Empresas. La carrera de Comercio, Integración y Aduanas se rediseñó con el nombre de Negocios Internacionales. La carrera de Administración del Talento Humano se rediseñó como Gestión del Talento Humano. La carrera de Finanzas de Auditoría se rediseñó como Contabilidad de Auditoría. Y la carrera de Marketing se rediseñó como Mercado Tecnia. Mercado Tecnia. Sí, esas son las cinco carreras que rediseñamos. ¿Cuáles son los cambios más significativos que nos ha traído en comparación con las carreras antiguas a las actuales? A ver, tiene que ver básicamente con lo que nos dan los organismos de control. Una primera parte es el título, ¿sí? Porque hay una diferencia ahora entre la titulación antes, por ejemplo, se tenía el título de Ingeniero en Mercado Tecnia, por ejemplo, ¿no? Y ahora es licenciado en Mercado Tecnia, ¿ya? Entonces, una diferencia fundamental es la titulación. Segundo, como decíamos, el fortalecimiento como malla curricular. Es decir, ahora ya podemos nosotros tomar una materia y esta materia tiene secuencialidad a lo largo de la formación. Entonces, eso es otro cambio que hemos nosotros gestionado. Y obviamente, por ejemplo, en la parte como ya el contenido de la malla tiene que obviamente modificarse. Entonces, se trabajó en todo lo que tiene que ver con la formación como tal, ¿no? La formación integral está más completa, está más integral, digamos, de alguna forma. Entonces, eso también se cambió en la malla curricular, en las mallas. ¿Cómo es el proceso de aprobación para el rediseño de las carreras? A ver, es un proceso bastante serio, bastante, como le digo, desde que yo ingresé, trabajamos alrededor de seis meses en el rediseño. Eso es muy importante que los estudiantes y que los amigos televidentes lo sepan porque se habla mucho del rediseño, del cambio en las universidades, por todo. Porque eso tiene que ver mucho con el ACNCIT que ha planteado que es necesario el rediseño de las carreras. Sí, como les decía, el órgano rector más viene acá del CES, ¿no? El CES es el que nos ha requerido esto en función de la, incluso, como les decía, de los títulos, ¿no es cierto? Ahora ya todos están homologados los títulos. Es decir, todas las universidades van a ofertar licenciatura en administración de empresas a nivel de todas las universidades. Ya no hay ingenierías como tal. Sí, entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, básicamente, como les decía, nosotros tenemos estas diferencias fundamentales. Y, o sea, el proceso de aprobación es por el CES. Entonces, realizamos un primer envío, que es ingresar a la plataforma toda la información y luego el CES nos envía unas primeras observaciones. Luego de que nosotros incorporamos esas observaciones al diseño curricular, se envía a expertos, ¿sí? A expertos en el área, en la carrera. ¿De la universidad o externos? Es externo, sí. El CES es el que se encarga de enviarlos y esto, obviamente, ellos lo analizan, lo verifican. ¿Son internacionales o nacionales? Entiendo que son nacionales, sí, entiendo que, porque nosotros desconocemos quiénes son. Ah, ya no sé, pero trabajan con el CES. Trabajan con CES. ¿Con el CES? Sí, con el CES. O sea, ¿pero son internos del CES o son...? Creo que son externos del CES. O sea, es como profesionales en el área de otras universidades. Entonces, les mandan a estos expertos y ellos nos hacen igual algunas observaciones. Y incorporamos finalmente estas observaciones y presentamos el proyecto final. Sí, entonces ya con el proyecto final, una vez ya habló a prueba del CES, pero después de varias revisiones. Y de justes, ¿no? Sí, nosotros nos demoramos en realizar más o menos un año el diseño curricular. Y en la revisión alrededor de seis meses a ocho meses más o menos. ¿Y ha tenido buenos resultados la universidad CID? Sí, claro, eso justo comentaba, como le digo, es las fortalezas que tenemos de nuestro rediseño curricular. Básicamente es un mejor rediseño, o sea, realizar una mejor carrera, una carrera que ahora responde desde luego al entorno. Esa es la idea. Bueno, hablemos un poquito más porque sabemos que cuando se realizó el cambio de ingeniería a licenciatura, hubieron muchos roces porque no se sabía si existía una diferencia. Usted habla de que existe una diferencia por la malla curricular y, perdón, por la titulación. Sí. ¿Existe otra diferencia o es lo...? A ver, la diferencia entre licenciatura e ingeniería, básicamente, tiene que ver con el conocimiento como tal. Sí, nosotros tenemos unas ciencias duras y unas ciencias más blandas, digámoslo de alguna forma. Entonces, es un poco complejo querer realizar de unas ciencias blandas, como son las ciencias administrativas, una ingeniería. Entonces, ¿qué pasaba justamente en los diseños anteriores? Tenía mucho cálculo, tenía muchas materias que querían, como digamos, hacer una ingeniería, ¿no? Pero, en realidad, cuando nosotros vamos a ver en la realidad la aplicación, no tenemos muy claro qué están aplicando de lo que aprendieron nuestros estudiantes. Entonces, por eso no es como pertinente que sean ingenieros. Ya, entonces, los ingenieros, obviamente, tienen más ciencias duras, ¿no? Como tal, entonces, se vio que la rama de las ciencias blandas, en este caso, que son las ciencias administrativas, se ajustan a las licenciaturas. Entonces, eso es lo que pasó y, obviamente, no hay, no, a ver, no hay una diferencia como tal, digamos, un ingeniero no es más que un licenciado. A eso me refiero porque hubieron esos roces, ¿no? No, 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 no es más un ingeniero que un licenciado. El ingeniero se ocupa de sus ciencias, de su rama, de sus actividades y los licenciados de sus actividades también, pero no significa que uno sea menos que otro. Entonces, mucha gente cree que ser ingeniero es más, pero no, el mismo nivel, es tercer nivel. Yo creo que sí, o sea, en mi opinión, considero que sí voy a buscar una fuente de trabajo, o un puesto de trabajo, no pesa que yo diga, soy ingeniera o yo soy licenciado. Es que justo eso te comento, como, a ver, yo creo que surgió la idea de la ingeniería justo para poder atraer más personas. Entonces, comenzaron a generar ingenierías en administración de empresas para atraer personas. Sin embargo, no es, o sea, no es el título adecuado. Pero si tú vas a un país, digamos, a otro país a trabajar, va a ser extraño más bien que tú seas un ingeniero en administración, porque todo el mundo es licenciado. O sea, estamos homologando nuestros títulos y creo que eso es algo que debía ocurrir, porque como le digo, el manejo de la educación antes detenía más con la atracción del título, más que por la pertinencia en la formación. Entonces, hay que diferenciar muy bien esto, yo creo que nadie es más que nadie. Más bien es la aplicación del conocimiento y obviamente el cómo se desenvuelva como profesional. Más bien en la UTE estamos trabajando independientemente de ser ingeniero o licenciado para que su formación sea apropiada y para que sus conocimientos los pueda aplicar en el entorno profesional. Entonces, más bien a eso es lo que apuntamos como universidad independientemente de que salgan licenciados e ingenieros, ¿sí? En nuestra facultad. Magister, un mensaje a todas las personas que desean ingresar a la universidad, sabiendo de que no existe una diferencia entre ingeniería y licenciatura, ya que la malla curricular ha tenido cambios, pero ha sido para mejora en las carreras administrativas, para enfocarse en sí en lo que tiene que ver una administración de empresas, porque existían materias que no iban enfocadas en lo que es administrar, en lo que es innovar, en lo que es crear una empresa. Exacto. A ver, bueno, mi mensaje es que vengan a nuestras carreras, desde luego invitar a la gente, porque nosotros estamos trabajando en nuestra calidad, estamos mejorando nuestros procesos, nuestra universidad está creciendo, está mejorando muchísimo y tenemos una planta docente excelente que investiga, ¿sí? Entonces mi invitación es justo vengan acá para que, porque nosotros somos una escuela de emprendimiento, ¿sí? La UTE es una escuela de emprendimiento y de hecho las investigaciones nos dicen que mucha gente de la UTE sale con su propia empresa. Entonces eso es a lo que les invitamos. La UTE genera este tipo de profesionales y además profesionales capacitados para trabajar en la empresa, para trabajar en talento humano, para trabajar en los negocios internacionales, para trabajar en finanzas. Entonces les invito, por favor, vengan a nuestra universidad y acá les recibiremos con los brazos abiertos, les recibiremos de la manera más cálida, más afectuosa y van a saber que nosotros van a encontrar justo el referente para poder trabajar, para poder mejorar, para ser mejores personas incluso, ¿sí? Bueno, amigos televidentes, como ya sabemos, la Universidad Tecnológica Quinupcial realiza una autoavaluación de carreras en la Facultad de Ciencias Administrativas. Realiza el rediseño, es decir, ellos están, estamos innovando, mejorando día a día para formar profesionales en distintas áreas, sobre todo en la Facultad de Ciencias Administrativas. Los esperamos en un nuevo programa. Conmigo, hasta una próxima entrega. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Proyección Empresarial Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial. Proyección Empresarial Un espacio para el diálogo empresarial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial en la voz de la Universidad Tecnológica Equinoxial.